Vamos a irnos con un compacto acerca del recibimiento a Conrado Moscoso, nuestro campeón mundial. Llegó a su tierra, llegó a Sucre, desde los más chicos hasta los más grandes. Recibieron así a quien hizo flamear la rojo, amarillo y verde allá en México en el campeonato mundial de racquetbol. La máxima categoría, el máximo galardón. No hubo rival que le pueda haber puesto freno a Conrado, más allá de que ningún partido fue fácil. Pero para eso trabajó durante tantos pero tantos años Conrado Moscoso. El recibimiento y el reconocimiento al campeón. La máxima categoría, gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Por servicios distinguidos, los cuales han merecido un encomiable reconocimiento del mundo. El campeón mundial de racquetbol, Conrado Moscoso, recibe este reconocimiento. Quiero agradecer infinitamente por el apoyo, por el sentimiento que me hicieron durante todas estas dos semanas de mi dura batalla de día en México. Créanme que he sentido toda su energía, toda su buena vida, toda su posibilidad. Obviamente el apoyo increíble que me han dado. Con esto, créanme que para mí es una responsabilidad muy grande y también una motivación. De la cual, créanme que va a trabajar y no se va a perder acá. El Consejo Municipal de Sucre confiere a hacer la condecoración gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Los servicios distinguidos al deportista, Conrado Kevin Moscoso Ortiz, por su destacada participación en el vigésimo primer campeonato mundial de racquetbol, realizado en San Luis Potosí, México, logrando coronarse como el campeón mundial en esta disciplina deportiva. Realmente lo que amo y lo que siempre distingo es siempre dejar al país en el más alto. Y es lo que me gusta, o sea, que demostrar a la gente, demostrar a la gente del interior que Bolivia siempre ha sido una potencia mundial. Que también, como toda capital, como toda capital, que es un increíble comisionario que sufre, siempre ha sido, y siempre vamos a ser algo potente. ¡Gracias!